¿Cuáles son los juegos distintos? Hay cosas por mejorar todavía pero yo pienso que la esencia del trabajo ya se está viendo, ya los jugadores recuperados le han dado un matiz un poco más de experiencia y la competencia muy sana. Entonces yo pienso que no en vano tenemos 8 o 9 partidos sin perder, así que creo que es la racha de invicto más grande que hay ahora en el campeonato. Y creo que esto se ha reflejado en estos dos juegos, tal vez ayer el partido contra Belén hubo lapsos en que no estuvimos muy finos pero también hay que salvaguardar o hacer la salvedad. De que cuando se producen una buena cantidad de cambios pues el equipo le costó agarrar un poco el ritmo y jugadores que básicamente están recuperados de unas lesiones y que están tomando minutos. Así que eso para nosotros fue importante. Eso no es del todo cierto porque yo creo que Alajuela, si analizamos estos partidos, Alajuela no hace más de 5 pases seguidos. Los hizo el clásico, pero tenemos que contar los pases de Pemberton y de los dos centrales que prácticamente eso fueron lo que hicieron de medio campo para arriba. Muy poco, de hecho en todos los partidos que nos hemos visto, por lo menos que por ahí hemos estado observando, Alajuela, algunos juegan al pase largo, otros llaman pelotazo. Pero a mí me parece que Alajuela ha tenido como factor fundamental brincar las líneas. Tampoco es un equipo que le guste con dominio en la pelota y con un juego muy colectivo y llegar hasta el fondo. De hecho el clásico de medio campo para arriba en ofensiva no duraban dos, tres pases seguidos en campo rival. Así que ahí yo difiero mucho de lo que ellos están hablando y también considero que el equipo, bien que mal, más que su trabajo colectivo, su producción de juego, está pasando por una parte emocional muy importante. Yo creo que Alajuela, más que su producción de juego, insisto, ha sido un equipo en que se ha basado más en lo emocional. Tienen mucha confianza por lo que han hecho, por lo que han obtenido en las últimas temporadas. Pero yo considero, bueno, por lo menos en el partido anterior, el peligro que llevaron fue en bola muerta. No fue en ninguna jugada, salgó un contragolpe por ahí, que Guzmán llegó a línea de fondo y el otro Guzmán lo cerró para un córner. Las jugadas de peligro que ellos tuvieron fueron en bola muerta. Cuando Zapriza fue al ataque, tuvo tres opciones de gol, una que sacó Pemberton con Ariel, otra que tuvo Manfred que la tapó en defensa, otra que era gol casi del de Hansel que también lo tapó, me parece que fue a costa. Entonces, pero es peligro que nosotros llevamos en jugada, con el balón pegado al pie, con buenos movimientos. Entonces, no hacía a la juela, a la juela no nos llegó una producción de juego notable, con movimientos predeterminados. No nos hizo mayor peligro, obviamente. Tiros de esquina, o saque de banda, o tiros libres, fue donde tuvo. Y eso también ha pasado en los otros partidos. Me acuerdo del partido que a la juela tuvo contra Santos también. De que Santos lo fue a presionar y se vieron bastante mal. Y que dos, tres pelotazos, que también tiene su mérito, pero dos, tres pelotazos fueron los que hicieron la diferencia en el marcador. Detallitos, yo pienso que son detalles. En ofensiva, algunos movimientos predeterminados, que pienso que tienen que ser un poquito más efectivos. En defensa creo que hemos estado bastante bien. Bueno, ahora con la lesión de Kendall, pues vamos a tener que hacer ajustes. Pero defensivamente hemos estado bien. En el medio campo tal vez un poquito más de estabilidad, un poquito más de balance. Pero en términos generales son pequeños detalles que van en cada una de las líneas, que van a hacer la diferencia en este cierre del campeonato. De incorporación de gente, ya está Ramírez, ya está Golovios, tenemos la baja de Kendall, pero ahorita vuelve también Jordan. Yo pienso que ya con eso hemos estado ganando mucho terreno. Gracias. 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 Gracias.